¿Qué es la corrupción de los ciudadanos? No, solamente cumplen lo que les conviene, eso es lo que más hacen. En temas de campaña hablan, mencionan para acaparar la gran mayoría, pero en realidad no terminan ejecutando todo lo que mencionan. Sí, pues porque han luchado para merecer el lugar en el que están. No, ¿por qué? Porque siempre nos fallan. No, en uno. ¿Por qué? Porque son falsos. No. ¿Por qué? Más que nada es porque, ¿cómo te digo? Entra el hecho de que muchas veces te dicen lo que quieres escuchar, no tanto lo que realmente piensan. Entonces, entra el juicio de, ¿por qué le creo en el sentido de que me está diciendo lo que realmente va a hacer o le creo porque está queriendo ganarse mi confianza? Y eso repercute en que al final hagan o no hagan las cosas y pierdas la credibilidad. O muchas veces es que aunque hagan lo que pensaban hacer, resultó que no era la mejor opción. Pues la verdad yo, pues así como está la cosa ahorita, la verdad no. Pues es que hay mucha inseguridad en nuestra ciudad, hay el trabajo, está escaso. O sea, son mentirosos. Y a veces te dicen algo y no lo cumplen, incluso hasta para trabajar uno va y te dicen tal cosa te vamos a pagar, tan, 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 y a la mera hora no te dan lo que te ofrecen. Pues mire, en primera, todo lo que dicen nunca es verdad, siempre es nada más para ellos, su bien para ellos, no para la ciudadanía. Y aparte, como dice mi esposa, pues nosotros ya los viejos, porque ya estamos grandes, ya no tenemos las oportunidades y menos si no tiene un estudio. Ese es el problema. Entonces nosotros ahorita, pues, ese es nuestro problema ya de mayores. Y de los políticos, pues no, no esperamos absolutamente nada más que nos sigan robando. No, la verdad no. ¿Por qué? Pues, no se ve cambio desde que, desde que hay un político pareciera que no hay cambio, pareciera que nos llevan a peor, de mal a peor. Entonces no, me es casi imposible creerle a los políticos. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos cancunenses no creen en los políticos. Seguimos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!